¿Verdad Carmen? ¿Verdad José? Sí, sí, sí. Ok, ok, vámonos a la derecha, derecha, izquierda, ahora, izquierda, derecha, eso va. Agradece que eres mi comandante. Si quieres bailar, si tú quieres rozar, yo voy a poner la tienda de volar, si tú quieres rozar, que baile de Ruuduru, que baile de Ruuduru, que baile de Ruududos. Volar arriba, en el barra rico, prenda la cinta y muesta, saca las tuyas ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Ándale! ¡Déjale! ¡Atrás! ¡Ahora se repita! ¡Cambio! ¡Ahi! ¡Forecías! ¡Vamos! 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 ¡Listo! El chiste es comer las rodillas y los pies. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer lo más fácil que se pueda! ¡Vamos, Emilia! ¡Verdad, Carmen! ¡Cuatro más! ¡Última! ¡Venos, venos! ¡Ahí está!